¡Feliz Día de Canillita, señor! ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿7 de noviembre, Día de Canillita? ¿Usted sabe por qué se conmemora el Día de Canillita? No, la verdad que no me acuerdo. Bueno, feliz día, entonces igual. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo se vive siendo Canillita? ¿Cuál es el tip número uno de Canillita? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se vende un diario? Tratando de atender bien al cliente porque la mercadería es la misma que venden en la otra cuadra, el mismo precio. O sea que la única arma que tenemos es la atención al cliente. ¿Estás más informado que nadie? ¿Esto es verdad? ¿Nosotros? Y puede ser. Más que nadie, no sé, pero informados estamos. ¿En cuántos años en el rubro? En el arma. ¿Cuántos años en el rubro? 42. 42 años pasados, de todo por acá, ¿no? De todo. De todo lo que te puedas imaginar. Dicen que los Canillitas son los que más informados están en Mar del Plata. Mirá, este tiene hasta banderines de fútbol, libros, absolutamente de todo. Y aparte, es muy conocido por estar en la costa, en la costa. Mirá, me voy a meter por acá. Feliz día de Canillita. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos años ya de Canillita? Entre acá y La Plata, 25. Eh, usted es de La Plata como yo. Bueno, ¿y hay mucha diferencia en dos lugares distintos que se venden diario o no? Y es mejor acá. ¿Es mejor acá por qué ahora? ¿Eh? ¿Por qué más de la plata? No, mejor ciudad. ¿Ah, sí? Sí, señor. ¿Qué tiene de distinto, ser Canillita a otro trabajo? Sí, va en gusto. A mí me gusta. Es un poco sacrificado, pero este lindo trabajo. Uno está en contacto con la gente y eso es lo más importante de todo. ¿Usted también informa, aparte del diario? ¿Tiene la información al instante precisa? Algunas sí, otras no. Pero por lo general estamos informados. Muy bien. Bueno, feliz día y que lo disfruten. Muchas gracias, muy amable. Me dijeron que este Canillita canta las noticias, te las canta. Te empieza a cantar, a cantar, a cantar. Y te cuenta, por ejemplo, qué está pasando con la economía, cuánto está el dólar, cómo viene el deporte. ¿Es verdad que canta las noticias? ¿Es cierto esto? Sí, sí, canto. De vez en cuando canto. ¿Vende bien, señora, este Canillita? A mí me entiende siempre bien. Yo no soy del barrio Cuatro Pasos, por acá. Bien, una barbaridad. Bueno, a ver, ¿cómo es cantar las noticias? Yo quiero aprender, quiero saber cómo es. El Canillita de ahora ya no canta más, pero nosotros venimos de años. Hace 43 años que soy Canillita. 43 años. 43 años, de los 12 años que estoy acá. ¿Cómo se hace? Enseñámelo porque es fantástico. Hay que gritar nomás. A ver, un poquito, a ver, un poquito. ¡Ay, diario! Hace una entonación especial. Sí, exacto. Porque la gente anda distraída, entonces vos le gritás y ya le picó, le picó, exactamente. Día de Canillita, mirá, encontramos un Canillita vendedor callejero, ¿es así? Repartidor. Ahí está, me gusta porque le puso el nombre exacto. ¿Y cómo es el rubro? ¿Qué tiene de bueno o qué tiene de malo? Bueno, es un rubro que a mí me gusta, al menos. La única diferencia es que en Capital se trabaja en los barrios haciendo reparto y venta. Y acá, bueno, acá es diferente porque estoy en un lugar hermoso. ¿De qué es lo que le pide la gente? La gente, por ejemplo, te pide que le des, si vos sabés, porque nosotros tenemos que saber lo que traen las revistas, lo que trae el diario. ¿Todo? Informar, y sí. Yo te puedo recomendar una revista. Te puedo decir, por ejemplo, que el Clarín hoy viene con un diccionario de inglés. Ahí está, me gusta ese dato, me gusta que el tipo sabe las secciones. Viene con unos fascículos de primeros auxilios. ¿Algún tipo de cantito en especial hay que tener? No, diario de revistas. ¿Diario de revistas? Y tratar bien a la gente. Bueno, yo lo dejo la muda, ¿se va con el diario de revistas? ¿Así caminando? Gracias, ¿eh? ¿Cómo es? Diario de revistas. ¿Por qué le dicen canillita? A ver, a ver este dato. Hace muchos años, poné en 1930 más o menos, según leí yo. Había dos artistas famosos en esa época que eran artistas de teatro. Estaban todos tomando un café. Y estaba la vidriera acá. Y justo en invierno, un frío de locos. Y un pibe con pantalón corto con el diario acá. Y hacía un frío y le dice esto, uno le dice al otro, mirá, pobrecito. Con el frío, ¿qué hace con las canillas al aire? Y ahí le quedó un canillita. Ahí está. ¿Vieron? El dato para cerrar esta encuesta. En el día del canillita, el 7 de noviembre. Así lo festejamos. ¿No se va a creer que yo estaba vivo en ese tiempo? No estaba, ¿eh? No, no. Pues ya tengo 100 años. Los canillitas festejan su día. Hay que vender las noticias, hay que cantarlas así de esta manera. Seguimos en The 10. Gracias. 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 ¡Gracias!